Hola, ¿qué tal mis hermanos? Yo soy Gabriel López y esta vez en dos entregas platicaré con la única payaso católica que ha llenado la arena Ciudad de México, quien además de dar cursos, conferencias y talleres a escuelas, empresas y hospitales, trabaja arduamente en la formación de catequistas y evangelizadores en diversas diócesis del país y de otras latitudes. Hoy en Entrevistas, Lucero Velasco. Lucero estudió actuación en el Conservatorio Americano de San Francisco y en la Escuela Jacques Lecord de París. Es comunicadora, actriz, periodista y payaso. Ha realizado montajes escénicos y espectáculos en México, Estados Unidos y Francia. ¿Eres comunicadora? Soy comunicadora, específicamente comunicadora católica. Que ella es clon, es algo así como un payaso profesional. Mi especificidad es hacer payaso un poco teatral y utilizarlo con estas técnicas de teatro y de payaso en el sentido de alguien que provoca emociones, que hace reír y que sí, trae su roja y que juega con el público, para acercar a la gente a una iglesia viva, a una iglesia alegre y a una iglesia joven. Bueno, cuando entramos a la iglesia, dice niño, no corras, no grites, no aplaudas, no te rías. ¿Cómo se integra este ser de payaso? Tomar la sátira, la ironía, tomar todas estas herramientas para compartir el Evangelio. ¿Te da chance a la iglesia de poder comunicarte con ellos de esta forma? Lo que pasa es que a veces confundimos lo que es tomar las cosas en serio, comportarte con una actitud de respeto, con el estar enojado o el estar serio y eso pues no es el respeto. El respeto también es el amor que tú le pones a las cosas. Por esa situación a veces creemos que todo lo que se refiere a Dios tiene que ser así y no. Como en la vida hay momentos para todo, no hay la comunicación con Dios, un momento de contemplación y también la vida en comunidad dentro de la iglesia. Y es ahí donde por supuesto que hay una vida donde hay alegría y donde por supuesto que hay estas oportunidades de hacer reír. Porque finalmente parte del Evangelio pues es la alegría, no por nada. En San Pablo es la frase que se repite dos veces en el Evangelio y en la cual insiste San Pablo es, estaba alegre, os lo repito, estaba alegre. Si ya Jesús se ofreció por nosotros, pues lo que necesitamos es justamente transmitir el Evangelio con alegría. Si se vale el chiste, si se vale la la sátira, si se vale, pues el que cada quien exprese como eso o que le meta sabor como tú, ¿no? Que le metes música, que le metes alegría bailando, que le metes alegría con composiciones vivas, nuevas. Y pues yo se la meto con el arte del payaso, dando espectáculos, conferencias, cursos, justamente para catequistas que expresen, ¿no? Su alegría y que toquen corazones también desde esta perspectiva del buen humor. Tú has trabajado mucho con catequistas por todo el país, incidiendo en compartir tus herramientas a las catequistas. ¿Cuál ha sido tu experiencia con ellas? Yo comencé en espectáculos, haciendo cosas con mensaje y de ahí surge la idea, empecé de esta editorial, de hacer cursos para catequistas, pues justamente, como dices, aprovechando estas herramientas. Y resulta ser una experiencia súper enriquecedora, porque a mí me dicen es como mueve los corazones de los catequistas para que ellos sepan mover los corazones de sus catequizandos, de los jóvenes, de los niños, y que la religión sea de verdad una comunidad viva, en el que no sea nada más la doctrina, que claro, es importante conocerla y es importante vivirla, pero también vivir este encuentro con Cristo, con el otro, en compartir, hacer este entusiasmo de que Cristo resucitó y que no sea nada más aprenderse cosas de memoria. Lo que vas con los catequistas y finalmente te das cuenta es gente que da su vida por esa misión de evangelizar. Tomar un taller de comunicación con estas herramientas teatrales, ellos se divierten y dicen, claro que las cosas pueden ser más divertidas y de todos los ejercicios se pueden sacar reflexiones de los pasajes de la Biblia, reflexiones a todo ser humano. Ha sido una experiencia verdaderamente enriquecedora y yo feliz de ir a cualquier lugar del país a ver catequistas, porque para mí son un ejemplo de entrega y compromiso. Lucero, los jóvenes, los millennials, déjame tocar ese punto. Si vemos el discurso que están tomando todos los esfuerzos que van hacia ellos, pareciera que los estamos tratando como si fueran bobos. Los conocimientos de la escuela tienen que ser fáciles, pero ligeros, vacíos y llego al término bobos. En la iglesia la catequesis tiene que ser boba, los conocimientos generales tienen que ser chistosos. Uso estos dos términos, el bobo y el chistoso. ¿Hasta qué punto vamos a la construcción de una generación de tontos? ¿Y hasta qué punto nos estamos perdiendo desde la comicidad, generar conciencia, generar valores, una generación crítica? Yo creo que empezamos mal desde el momento en el que al joven lo catalogamos dentro de un género. Como si fuera toda la generación, todos los jóvenes son iguales y pertenecen a eso y tienen estas características, entonces hay que darle las cosas ya como digeridas y así. Y no, en los jóvenes hay también mucha diversidad. Hay jóvenes de una manera y que digamos milenios o como sea, no los debe catalogar porque los jóvenes en sí todos son diferentes. Y sí, la verdad es que a veces siento que hay una mala interpretación de uno que hacerlas todas chistosas y quieras comunicar con alegría. Todo tiene que ser chistoso si no nos pasa, todo tiene que ser fácil si no nos pasa, todo tiene que ser adaptado y no. El joven también requiere exigencia, requiere exigencia para convertirse en alguien crítico y positivo. No te vas a reír en todas las ocasiones. A través de lo cómico puedes tocar el corazón de otra manera, pero no quiere decir que se tenga que usar en todas circunstancias y que todo sea chistoso. Y el payaso, déjenme decirles, no puede echarme flores, pero no es ningún tonto. O sea, es un tonto profesional porque sabe realmente lo que toca el corazón y por eso no solo provoca risa, también provoca llanto. No en el sentido del algo triste, pero sí en el sentido de algo conmovedor. Entonces, sí, el payaso tiene que ser alguien muy inteligente que sepa realmente distinguir momentos y que sepa tocar esos corazones. Y con los jóvenes es lo mismo. O sea, no es darles todo digerido ni todo chistoso para que les agrade y se tengan que divertir. No, es presentarles retos, es presentarles reflexión, es presentarles poesía, ¿no? Poesía en el sentido de que la vida también tiene esta parte artística, esta parte de intelectualidad artística, ¿no? En joven no hay que tratar lo que tiene que ser fácil o que tiene que ser bobo o chistoso porque eso no es verdad. A mí no me gustaba que me trataran así. Y aunque ahora es otra generación y claro que las cosas han cambiado mucho y los jóvenes no son iguales, pero en el fondo somos seres humanos y nos gusta el reto, nos gusta pensar, nos gusta ser críticos y constructivos. Y si nosotros damos esas herramientas, pues no importa qué generación o cómo le llamen a los jóvenes de ahora, tú como ser humano vas a responder a ese reto.